Y así llega el presidente Andrés Manuel López Obrador en su primer visita oficial a Estados Unidos. Aquí está el encuentro con Donald Trump, aquí está saludando a los medios. Está interfiriendo el vehículo La Bestia que está enfrente, en unos momentos lo están moviendo. Y ahora sí, ya saludan los dos. Es el primer encuentro entre Trump y AMLO en Estados Unidos. La primera visita de AMLO al extranjero como presidente y ahora estaremos viendo cómo entra la comitiva. Esto acaba de ocurrir hace unos minutos. Aquí van entrando los reporteros y equipo de seguridad. Y en unos segundos va a entrar Marcelo Ebrard, el grupo de seguridad de AMLO y toda la comitiva que ya está dándole forma a este encuentro. Que en unos minutos van a dar un mensaje en vivo los dos presidentes. En esta visita histórica de Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos, a su encuentro con el presidente Donald Trump, en el marco de la firma del T-MEC, de la nueva versión del Tratado Libre de Comercio, ahora Tratado México, Estados Unidos y Canadá. En unos minutos se van a dar los mensajes oficiales. Y pues así se da esta visita histórica a Estados Unidos por parte de AMLO.